Ok, vamos a comenzar con el curso de Física Electrónica. Muchos de los términos que vamos a manejar son en inglés, entonces vamos a hacerla bien pocha, la UEA, y vamos a mezclar español con inglés. Voy a procurar, de hecho, tender a hablar en inglés lo más que se pueda para que ustedes, de hecho, practiquen porque ven que tienen que graduarse con un cierto nivel de inglés. Entonces, el curso se llama Electronic Physics, ¿ok? Y en muchos lugares esta UEA, de hecho, se llama Semiconductores, Semiconductors, Semiconductors, ¿está bien escrito? Semiconductors, o Solid State Physics, que se conoce también como Física del Estado Sólido. Semiconductors, 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 Semiconductors. Ok, está bien. Ok. Bueno. Oh, ok. Comencemos con el principio. Introduction. Conceptos básicos. Basic Concepts. Los semiconductores están compuestos. Su composición puede ser por elementos. Es decir, elementos de la tabla periódica, como el silicio, en inglés es silicon, o por el germanio, germanium, silicon, germanium. Estos están en el grupo 4 de la tabla periódica. Group 4 of the periodic table. También pueden ser semiconductores compuestos. Estos pueden ser compuestos de los grupos 4-4, como el silicon carbide, que sepa cómo se llama en español. O pueden ser de los grupos 3-5, como el gallium arsenide. El gallium arsenide, o arseniuro de gallio, si me lo recuerdo qué se llama, o el gan, que es gallium nitride. Que también, quién sabe cómo se llama en español. Bien, hay más. También pueden ser del grupo 2-6, como el zinc selenium. No sé si me lo sé, porque está más fácil. El zinc selenium. Bueno, de hecho, creo que no se llama así en español, ¿eh? Este es zinc con selenium, pero el nombre correcto es otro. Es zinc selenium. O el PBT. Ah, no es cierto. O sea, no escribe, ¿verdad? Es PBT, donde PB es plomo y el T es selenium, que es leth, S-D-C, plomo. Leth teluride. Leth teluride. Nuevamente, no sé cómo se diga en español, no tengo ni la más, pero ya lo investigarán ustedes. Entonces, si ustedes revisan su tabla periódica, este es el grupo 4. Aquí, en algún lugar, está el silicio. Bueno, no es cierto. Sí, silicio. El germanio. A ver, aquí está el grupo 3. El grupo 5. Por eso es que tenemos a los compuestos, si me contigo, a los compuestos 3-5. Y luego, aquí está el grupo 2 y el grupo 6. Como estos. ¿Sale? Están equidistantes del grupo 4. ¿Ok? También podemos tener, bueno, también se presentan aleaciones que utilizan en este tema de los semiconductores. Ahí tenemos aleaciones binarias. Para ser consistentes, tenemos aloys, aleaciones, que pueden ser binarias, binary, como el silicio. Y se escribe así, silicio subíndice 1 menos x, silicon, germanium x. De tal forma que el total, ya saben, sea 1, por eso le pone 1 menos x y x. Pueden ser ternarias, ternary, que son al x, gallium 1 minus x, as. Entonces, aquí el aluminio y el gallium son los que, digamos, varían entre ellos, de tal forma que sumen uno. Y el as, el arseniurio, como se diga, es el que va entero. Este se llama aluminium gallium arsenide. Entonces, sería como este, pero al principio le ponen aluminium, gallium arsenide. Y también hay, con 4, quaternary. Que es, en este caso, un ejemplo es, gallium, indium, ¿se acuerdan que hay un término que se llama indio? As, 1 minus y, py. Y, this is, bueno, este es gallium, indium, arsenide, fósforos, ¿ok? Gallium, indium, arsenibro, como se diga, y fósforo, ¿ok? Entonces, aquí hay dos fracciones. Está la fracción con x, que es el gallium y el indio, y la otra fracción, que es la de y, que es con as y con fósforo, ¿ok? Bueno, todo esto, les repito, está en las, en la parte de la tabla donde está el 4, que es el de los semiconductores elementales, elemental, y la 3, 5 y la 2, 6. Bueno, los semiconductores viven en esa parte de la tabla, y como ya vimos, hay elementales, elemental, hay compuestos, compound, with the third and fifth column, and with the second and sixth column. Bien, espero que esta supermezcla de inglés pocho le sirva y no los confunda. Bueno, vamos a hablar ahora de la pureza. Y no, no es nada de cuestiones morales, es de la pureza de estos materiales, ¿ok? Y para hablar de la pureza, más bien vamos a hablar de la impureza. Las impurezas en los semiconductores se conocen como dopants, que me imagino que en español se va a llamar dopantes, vamos a buscarle en Google. Do, a ver, dopantes. Sí, sustancias dopantes. Dopantes, así con la E, entonces en inglés se llama dopants. Bueno, por ejemplo, en el silicio, en silicon, dopants, los dopantes, are one pair ten to the ninth. These are unwanted. Entonces, en el silicio, las impurezas son de una en un, en mil millones. Esas son las que no queremos. Así, lo sucio que es el silicio que nosotros, los humanos, encontramos después de que hacemos el proceso que vieron en el video, si es que ya lo vieron o si es que lo van a ver, pues verán el video, depende. Es de una en mil millones o un billón gringo. Bueno, sajón. Una por diez a la nueve, para que no haya confusiones en términos. ¿Ok? Una por diez a la nueve, impurezas o dopantes en el silicio. ¿Ok? Esto equivale... Ah, ok. Yo oí mis confusiones, ¿ya ven? Purity. 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 Pureza. Purity. And so, this is impurity. Es una lástima que no anden por aquí conmigo para que me corrijan en estas mezclas. So, impurity, stove pants. So, entonces, esto de uno por esa a la nueve es el equivalente, equivalent, a encontrar, to find in, solo, only twenty-five different trees. Suelo encontrar veinticinco árboles en un bosque. En un bosque que cubriese todo el territorio gringo, the whole U.S. territory, con árboles. Separados, separated, by a distance of about fifteen meters. Entonces, este grado de pureza o impureza, y ustedes me dirán, de una en mil millones, es el equivalente a que si nosotros plantáramos un, o tuviéramos un árbol en todo el territorio gringo que estuviera separado de otro árbol por quince metros. Es decir, imagínense que esto es gringolia, ¿no? ¡Qué feo dibujo! Este, esta florida, ¿no? Esto no es gringolia, pero bueno, tuviéramos aquí los arbolitos. Y que la distancia entre cada punto, ya saben, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, esta distancia, fuera de quince metros, tendríamos que solo encontraríamos veinticinco árboles, digamos, de manzana, ¿no? Si todos los árboles que plantáramos fueran árboles de pear, ¿ok? Si hubiéramos plantado puros árboles de pera, y nos hubiéramos por ahí equivocado, ¿no? Y hubiera veinticinco semillas, que no eran de pera, sino eran de manzana. Es el grado de pureza que podemos lograr al procesar el silicio. Lo bueno que el silicio lo podemos sacar, por ejemplo, de la arena del mar, ¿no? O de la arena del desierto. Así, de la arena, punto. Entonces, es el grado de precisión al que podemos lograr, al que podemos llegar, ¿ok? Bueno, obviamente, lo que nosotros vamos a hacer es controlar, bueno, más bien, no es obvio, pero lo que nosotros vamos a hacer es controlar cuántas impurezas vamos a tener, porque es que tenemos muy pocas, vamos a meterle más impurezas para manipular a nuestro semiconductor. ¿Se acuerdan de Peña Nieto? Structure. Infrastructure, ¿se acuerdan de Peña Nieto? Bueno, structure. La estructura de los semiconductores. Hay tres tipos de estructura, así en general. So, the three kinds of structure are the following. They can be amorphous, amorphous. Crystalline, it's with a ch, no, crystalline, and polycrystalline, polycrystalline, with a double y, yes, crystalline. Amorpha, crystallina y polycrystallina. So, amorphous has no long range order. La amorpha no tiene un orden en una larga distancia, como por ejemplo las pantallas de cristal líquido. Las cristalinas tienen, they have an orderly, or they are an orderly 3D array. Son un arreglo ordenado en tres dimensiones. Como por ejemplo, the gates of a MOSFET. Como por ejemplo la terminal, la compuerta que le llaman de un transistor tipo MOSFET. La policrystallina, for example, are the sections of, are certain sections of crystalline. Actually, crystalline is with a double L. Crystalline, and also here then, crystalline regions. Disjoint, disjoint, misoriented, called the active region. Entonces, policrystallina son secciones, son regiones cristalinas, secciones, regiones cristalinas que están como desalineadas. O, sí, como ligeramente desalineadas de otras secciones, en lo que le llaman la sección activa de un MOSFET. Espérenme un segundo. Bueno, no, no, espérenme nada. Bueno, voy a intentar hacer el dibujito. Entonces, vamos a ponerle 1, 2, 3. Una morfa se vería así. Una cristalina se vería así. Súper bonita. Y una policristalina se vería así. ¿Se dan cuenta? En la policristalina, como que algo pasó, que a la mitad, como que se movió de orden. ¿Ya ven? Sí está ordenada arriba y abajo, pero como que se desalineó. Por eso es que se llama policristalina. Está, este término de disjoint o misoriente significa eso, que se desalineó. La 2 es totalmente cristalina y la 1, perdón, la 1, está totalmente amorfa, ¿no? Así no hay un orden, punto, ya. Bueno, esta es la estructura de un semiconductor. ¿Ok? La cuenta toda es muy sencillo hasta el momento. Esto es una descripción totalmente cualitativa. ¿Cuál? Sí, de... No hay numeritos, es cualitativa. No es cuantitativa de cuánto. Así es de numeritos. Bueno. No es cierto. Pero vamos a hablar... Yo y mi... Aquí está. Crystals. De los cristales. Aquí entra un concepto que se llama The Unit Cell. Que... Es The Building Block. Que es así como el ladrillo, ¿no? La celda unitaria, que es como un cuadrito de Lego, una ficha de Lego. The Building Block. Un ladrillito. ¿Ok? Ahorita la vamos a ver en dos dimensiones, para no volvernos locos. Entonces, imagínense que yo tengo algo así. Para ver, ya me va a quedar horrible, pero no se preocupen. Tenemos esta distancia A. A. ¿Ok? Bueno. Vamos a decidir... Tomar este dibujo, que es muy parecido, ¿no? Nada más que... Vamos a tomar esta misma distancia A. Ese mismo dibujo, nada más que lo estoy... Decidí que voy a... Enmarcar a cada una de esas bolitas. Vamos a poner que son átomos. Y lo vamos a... Encerrar en ese cuadrito imaginario. Y le voy a poner de... A ese cuadrito. Del lado A. ¿Ok? También... Podría yo haber hecho lo mismo... Tomando... Haciendo esto, ¿no? Es decir... Voy a cambiar el color. Tomándolo más o menos así. A. 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 Se le llama... De... Unit. Cell. Esa palabra length. Siempre me confundo cómo escribir. Si es T-H o H-T. No. Es length. T-H. Unit cell length. La longitud de la celda unitaria. ¿Ok? Esto lo estamos haciendo en 2D. Y solemos... Bueno. No escogemos un cuadrado. En 3D... En 3D, las células... Las células... Si las células unitarias cúbicas son usualmente las mejores. Entonces, son las que vamos a ocupar en un cristal. Recuerden que los cristales, ya los vimos en la pantalla pasada, tienen estas... Este patrón que se repite en una distancia larga. De hecho, si nosotros tomamos un cristal y lo vemos al principio, en medio, al final, arriba, abajo, de cabeza, se va a ver igual. No podemos distinguirlo porque un cristal se ve en todos lados igual. ¿Ok? Bueno. No puedo... No puedo... No puedo. Lo vemos. No puedo... Gracias.